¡Suscríbete al canal! ¿Vale? En mi base Del planeta Otra cosa El osito puedo hacerlo en el telar, ¿no? Y... Y algo más, no me acuerdo, me habéis dicho muchas cosas Muchas gracias, chicos De verdad, por el apoyo ¿Cómo era lo de escanear? ¿Era con la Z? No N Había que escanear toda la base Entera, ¿no? Y esto hay que utilizarlo en cada planeta Aquí esto está escaneado también todo A ver si es el pingüino ¿Este tío qué quería? Ah, probar el mech Cubo de basura No sé cuánto Pim-pam Yo creo que voy a adelantar todo lo que me diga, ¿eh? ¿Tú qué quieres? El caballero en el brickie te cambiará Felizmente los diamantes que tengas Por doblores pingüinos Que son muy populares entre su clientela de mercenarios ¡Ojo! A ver Ah, pero claro Tengo que terminar primero la misión, ¿no? Chicos, ¿tengo que hacer esto en toda la base? ¿Tengo que hacer esto en toda la base? ¿Lo de explorarlo todo? Decepcionado Está totalmente cerrado Dios, esto me va a llevar Esto me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Es que hasta los bancos What the fuck Puedes comprar teletransportadores personales aquí Son aparejos muy útiles A ver Teletransportador científico Un teletransportador personal Se conecta a ubicaciones marcadas como favoritas Vale ¡Hasta las luces! ¡Me cago en la...! ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces con tu vida? Ahí no puedo subir Llevo la mitad, ¿eh? No sé cuánto ¿Esto qué es? Vale Generar suciente de energía para todos ¡Escal! Vale, por abajo primero Esto está impresionado Esto Esto El Terramart Surte suministros de cultivo y jardinería Entre otras cosas Incluso comprarán los productos de tu cosecha A través de su servicio de compra remota ¡Uh! ¡Qué guapo! Mira, huevo de gallina Huevo de un pequeño pollo Que madurará una gallina La gallina adulta pone deliciosos huevos ¿Puedes tener corrales? ¿Y establos? No me digas Pasto Pasto florido ¿Puedes tener más... Ay, Dios mío Envíos Terramart Vende comida y productos a Terramart Desde la comida a tu puerta Lanzándola al espacio El 1 también ¡Qué guapo, ¿no? O sea, me refiero Que cómodo Que guapo Que todo Está muy completo este juego Esta consola te permite equipar techs Mejorando tu movilidad y destreza Vale, pero esto ya lo hicimos, ¿no? Esfera de distorsión Ah, puedes cambiar cosas Acelero Ah, vale Que tienes diferentes habilidades Salto múltiple Salto de pared Salto cohete Ah, tarjetas Mira, tienes que desbloquearlas con la tarjeta Claro, que yo me he preguntado ¿Para qué eran? Vale Qué guapo, tío Baños Esto no es nada Agua No sé cuánto Esta tiene de muebles Vende una selección de piezas exóticas Vendidas en todo el universo También vende títulos de propiedad Que traerán colonos cuando los coloques en viviendas Escritura colonial Colócalo en un edificio cerrado Con al menos una puerta Y una fuente de luz Y alguien se mudará a él Qué guapo Como el Terraria Qué chulada Mira Lucecitas Hermanos de escrituras Para compañía colonial Banquito Camas Qué guapo, tío Este juego está muy guay, eh Cuando esta tienda está abierta Podrás crear carteles personalizados aquí ¿Esto qué es? Eso concluye la visita por hoy Venga a buscarme cuando estés listo Ah, bueno, no Espérate Espérate, chica Vamos a... Todo, 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 todo Vale, ya está Hemos terminado esto, ¿no? Regresa con Esther en el arca Tío, voy muy lento ¿Puedo ganar velocidad? Sí, ¿verdad? Me imagino que sí Me imagino que habrá ítems Que me den más velocidad, ¿verdad? ¡Bobo! Chicos, me está gustando muchísimo Este juego, de verdad Tengo muchas ganas de jugarlo Tranquilito por las noches E ir avanzando De verdad que sí Me encanta, me encanta este juego Bueno, se ve bien Estoy grabando, audio, todo Perfecto ¿Me veo bien yo, gente? No me he arreglado la barba, lo siento ¿Y ahora qué me das? Encuentra pistas sobre el artefacto Floran Ahora que estás familiarizado con la exploración Necesitamos comenzar a buscar esos artefactos Sí, el de los Floran primero Sus colonias esconden pistas vitales sobre su paradero Los Floran habitan por todas partes Pero aún prefieren los densos bosques Alrededor de estrellas apacibles Mucha suerte y gracias ¿Qué me ha dado? Un módulo manipulador Es uno de estos, ¿no? Vale, maravilloso Porque eso me va a permitir mejorar esto Ah, ¿el de 3x3 ya lo puse? Ah, no, no, no ¿O sí? No lo he puesto todavía, ¿verdad? El de 3x3 Es destruyendo Vámonos Vale, hagamos una bandera Para ponerla en nuestra base Ah, que tengo que comprar Me he dicho que tengo que comprar Combustible Para poder ir a nuevas estrellas, ¿no? Vale, pero espérate Vamos a avanzar un poquito más aquí Qué malo soy, coño Qué malo soy, joder Toma Dios, qué putería Joder, qué malo soy Oye Vale Qué malo soy, coño Mira Mira, hay tomatitos Son patatas Ah, pero Hostias La patata se va a la mierda, ¿eh? Vale, vamos a ponerla en la nueva barra O en la otra barra Vamos a poner las cuerdas No, las cuerdas ya las tengo, ¿no? Eh... Ponemos la azada, ¿no? Joder, chicos De verdad Todo el rato pulsando el... El escape Vamos a poner esto aquí Entonces habrá que plantar algo nuevo Pupupirupiru Semilla, milla de trigo Ahí no me cabe Pero, ¿me cabe algodón? No me cabe nada ahí, en esa No me cabe nada en ese huequito Dime que esto sí, por favor No, ¿esta es pica? ¿Para qué es? Mira, me cabe esto Let's go Ah, no He quitado la semilla de patata Pensé que eran patatas ya hechas O sea, que estaba ya... Ah, sí Estoy retrasado Hay... Gente, ¿hay algún mod Como el Stardew Valley Para poder ver el progreso Y cuánto les falta Pasando el rato por encima Eso sería la hostia, ¿eh? Sería súper cómodo De verdad Cooper Selling Light Ah, mira, linternas Estaría genial poder poner aquí de fondo Debería serlo Poner un fondo Y un poquito de luz, ¿no? A ver, ¿cómo hago lo del osito de peluche, chicos? Osito de peluche, aquí está ¿Qué me pides? Tela trenzada, 20 Ovillo, 4 Vale Y esto me pide 4 Ah, solo puedo hacer 2 Me pide... Ah, fibra de algodón Ah, fuck Vale, espérate Solo puedo hacer una de esta Y carne, así que puedo hacer varias Costillas Mira, tomates cocinados Vale, entonces Quería hacer una bandera ¿Cómo hago una bandera, chicos? En el yunque no es Evidentemente, ¿no? O sí No ¿En el horno? Menos todavía, ¿verdad? Lingote de tuxteno Tendrá que ser en el telar La bandera, digo yo Remover Hilo Osito Ovillo Aquí no es Aquí viene tampoco, ¿no? Linterna Bengala Linterna Palo Linterna Sombrero Arco Arco Que son mariposas Caña Lanza Asada Espantapájaros Regadera Uh, espantapájaros Un saco de paja con cara Algo encantador Regadera Regadera de madera Trampa con polillas ¿Dónde coño se hacía la bandera, chicos? Ah, mira La regadera es otra cosa que tengo que poner aquí ¿Dónde está? Aquí Regadera Dale, dale ¿Tiene que quedarse quieto para poder regar? Muy raro la forma de regar, ¿eh? Vale ¿Dónde coño hago la bandera, chicos? ¡Chicos! Guantes Pantalones Pantalones Camiseta Removedor No sé cuánto ¿Cómo hago eso? Ah, vale Espérate Bandera Aquí está ¿Con qué puedo hacerla? Tela trenzada Joder, con 20 telas trenzadas Y me acabo de gastarlo todo Bueno Soy capaz de reconfigurar el transportador de la nave Para transportarte directamente a la localización marcada por esta bandera Colócalo e interactúa con ella para establecer tu nombre Voy a ponerla aquí Eh, espérate Indyland Let's go Vale Pues me he gastado las 20 telas trenzadas Tendré que hacer más y recolectar más fibra vegetal, ¿no? 4, 40, 80 Uh, no me da para hacer las 20 Voy a tener que buscar un poquito, ¿eh? Mira aquí Qué rico Lo que podemos hacer es explorar otro mundo, ¿no? O terminamos de explorar este Buscamos tungsten, ¿no? ¿Qué decís, chicos? No tengo lo de 3 en 3 ¿Cómo ponía yo la... esto aquí, no? Es que me gustaría más bien poner el arco Voy a poner el arco realmente Espérate, esto tengo que ponerlo aquí O sea, ¿cómo lo cambio? Esto aquí Y el arco lo pondré en el otro lado El arco... Es que el arco debería ponerlo donde más lo utilice Pero bueno Turututu Nice Coger un poquito de tierra Fibra de esta Pim, pam Podríamos bajar, ¿no? En diagonal O podríamos ir a la mina que ya tenemos explorada ¿No? Y buscar, no sé Tungsten o algo así Lo mejor es explorar una mina que ya esté Literalmente ya explorada Por cierto, las tumbas me habéis dicho Que supuestamente hay como unos cofres debajo de ellas Espérate Aquí no hay nada Chavales ¿Esto del fondo qué es? Bloque de huesos Aquí no hay nada Mis panas Bloques de huesos Bueno, nunca había conseguido bloques de huesos Pero creo Dios, que paliza me meten ¡Bobos! Vale, vamos a explorar un poquito por aquí, ¿no? Pues eso, que debajo de las tumbas Supuestamente hay Cofres Pero No ha habido cofres Me habéis engañado ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Vaya caída! ¿Cómo hacemos esto? Vale, con una cuerda, ¿no? Vámonos Ah, es verdad que puedo saltar así Y... Vale, vale, vale Me acabo de complicar mucho la vida Es verdad que puedo hacer el salto que esté con caída El salto en caída Perdón Cuidado Mierda Botequines no tengo Por cierto, hablando de eso Botequines no tengo ¿Eso qué era? Bloque de huesos Un montón de huesos apilados en un bloque Vale Eh, lo tengo No tengo botequines, tío Ungüentos ¿Cuánto tengo? Vale Tengo un montón, eh Va a ser diez Por cierto, esta arma Ah, el lanzallamas Es verdad Quería probarlo Y... ¿Dónde me pongo los ungüentos, tío? Mira aquí Junto con esto Vale Vale Más fibra Ay, qué pesadilla la arena, tío De verdad Es que hay mucha oscuridad, ¿no? Este juego, tío Eh, una cosa Con las enredaderas Si no lo quito todo Vuelve a crecer Supongo, ¿no? O sea, me renta no quitarlo todo Para que vuelva a crecer, ¿verdad? Hueso Eh, antorchitas ¿Puedo ser cuatro? Ah, no, mentira ¡Puedo ser cien! ¿Estamos locos o qué? Espérate Que las hace de cuatro en cuatro Me ahogo Me muero Vamos a poder quitar la arena Como en el Minecraft, tío Que ponías una antorcha debajo ¿Se acordáis? Y lo quitas todo Súper fácil Aquí abajo A ver, no va a haber nada, ¿no? Es que digo yo Que lo suyo para explorar Sería Ir a la que ya está explorada ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Eh, ahí hay visto algo rojo Por ahí ¿Cuál es mi objetivo en este mapa, chicos? ¿Buscar? ¿Buscar tungsteno? Aunque yo creo que en este mapa Ya hemos terminado todo lo que tenemos que hacer ¿Qué es este bicho? Mira que hay oro ¿Qué es esto? Ah, vale Carbón Vale, no hay nada especial Voy a tirar para abajo, eh Fue un loco Fue un loco, eh Si me mato Bueno, F ¡Uf! ¡Uy! ¿Esto qué es? Mineral de plata ¡Uh! ¡Hostias! Pero bueno, hay un montón Este es otro ¿Esto qué es? ¿Una concha? Ah, no No es nada Vamos a coger oro aquí del fondo Vale Y voy a seguir para abajo, eh Fue un loco para abajo Así que lo suyo sería bajar Como me decís vosotros En diagonal, ¿no? Eh, he visto algo por ahí abajo nadando, eh Vale, aquí está bien Una entorchita por aquí ¡Mierda! Ah, vale ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Mira un cofre, chaval! Let's go ¡Uh! Tarjeta tecnológica Let's... Cuidado, Gerier No saltes así, bobo Mira, hemos llegado a lo rojo ya, eh Vale, ahora quiero seguir bajando A lo largo de lo rojo Quiero seguir bajando ¡Qué guapo este sitio, ¿no? Voy a coger el cofre Me gusta Está chulo, tío ¿Qué me ha dado? Extracto criogénico ¿Y qué es esto? ¿Este material rojo? Trozo de carne ¿Dónde he llegado? Espérate, ¿puedo inspeccionar esto? Impress Apply with grows in the shape DNA no sé cuánto Materia celular ¡Qué asco! ¿Dónde estoy? Aquí hay unas escaleras Estos son como una especie de minas Dinero Dinero Dardos Creo que me interesan mucho Mira, ahí hay más Del bioma este De carne Trozo de carne, ¿no? ¡Qué asco! Voy a cogerlo, ¿eh? Porque no sé si es bueno Esto es cobre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he venenado con algo Vale Ah, eso es veneno, tío Vale ¿Qué es eso? ¿Es una palanca? Eso parece como una palanca, ¿no? No, no es una palanca Es una especie de planta Me gustaría picar más rápido, tío Más rápido y más grande Pero bueno, me hacen falta Los componentes esos ¿Cómo se consiguen? Haciendo misiones, ¿no? Y sin más Eso será simplemente Otro tipo de planta de esas, ¿no? Materia celular Vale Nada especial ¡Qué dominio, ¿no? Del doble salto Impresionados que estáis, coño Voy a pillar la lava ¿Qué es esto del fondo? ¿Un diamante? Eso es un diamante, ¿no? Cau ¡No! ¡Mierda! Hostia Hostia, y me han caído cosas en la lava ¿Las pierdo? Hostia, es que he perdido el doble salto, tío He perdido el doble salto en la caída, ¿sabes? ¿Qué imbécil soy? Ahí va ¿Dónde era? ¿Era por aquí? ¿No era tan lejos, no? Ah, era por allí Era por aquí, ¿verdad? Me suena Sí, aquí se me cayó la arena encima Por aquí Por aquí Por aquí Sí, en verdad Domino ya el tema del doble salto Pero Ha sido algo Ha sido un accidente, chicos Fortuito, ¿eh? Coño No te veo a ti Uf, es que la caída es súper larga, tío La caída impresiona, ¿eh? ¿Me quedé sin potiquins? Ah, los perdí abajo Su puta madre Mira, están las cosas ahí en la lava Vale, estupendo Eh, con calma ¿Vale? Vale Entonces, ahora esto Tengo que llenarlo de algo Tengo cubos de algo Buah, he perdido todos los cubos, tío He perdido todos los cubos Vale, voy a coger piedra de aquí Quiero cubrir la lava, ¿vale? Para no tener que pasar por encima Hostia, mira el bioma De abajo Ah, esto es lava Ya no se puede bajar más Ya no se puede bajar más Entonces, ¿qué tiene...? Aquí ya no tenemos que hacer nada En este mundo ¿El potiquín? Aquí O sea, aquí ya está, ¿no, chicos? Vale, quiero intentar coger esa estación Y irme a mi casa Vale Ah, puedo poner de uno en uno con el shift Creo que me lo habéis dicho también vosotros ¿Para qué era esto del núcleo? También me lo habéis dicho Pero es que no me acuerdo nunca de las cosas De verdad Leo tantos comentarios al día, chicos Que de verdad Que no me acuerdo Me decís las cosas y no me acuerdo ¿Qué me ha hecho? Ah, me ha curado Entonces ya está, ¿no? Aquí ni tungsteno ni mierdas Aquí ya has tirado para arriba, ¿no? Vale, supongo que habrá que Subir también por aquí ¡Ay, por Dios! Me hago un lío con las barras, tío Me hago un lío absoluto con las barras Uf, ¿cómo llego ahí arriba? Vale, supongo que de nuevo Con esto Agüita, ¿eh, gente? De uno en uno Para no gastar tanto A ver, ¿por dónde subo? Ok Aquí no puedo llegar Por lo cual, pum ¿Habéis visto qué dominio ya? Chavales Pues aquí, pues ¡Eh! ¡Quieto! Hacemos un Un bujero Por aquí Subimos lo más rápido posible Entonces Me tengo que ir ya De este planeta, ¿no? O sea, en este planeta Ya no hay nada Ya no me interesa nada Porque si aquí no hay Doomsteno Me tendré que ir a otro sitio Hostia Me va a caer todo el veneno encima Cuidado Materia celular Eso tendría algún uso Pero me cago ¡Joder! Con el movimiento Te lo juro, ¿eh? El movimiento de este juego Es lo que peor llevo ¿Ves? De verdad, ¿eh? Es lo que peor llevo Lo que el personaje Se deslice Todo el rato Lo llevo mal, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pega? Plano Oh Plano No sé qué Espada Una mano Módulo manipulador ¡Qué maravilla! Y el cofrecito me lo llevo, ¿eh? Porque hay dos cofres aquí Esto ya lo sé Shade No sé cuánto A ver esto ¿Es de dos manos? Es de una mano ¿Cómo dispara esto? ¡Ojo, eh! Y dinero No hay nada más por aquí, ¿no? No sé si habrá algún boss o algo Pero ¿Esto qué es, por cierto? Ah, hierro A ver ¿Qué tan bueno es? Está mejor que lo otro, ¿no? Está mejor que la pistola, ¿verdad? A ver, plata No sé cuánto Lo que te cuento Pim, pam Bueno, mejor no sé No sé Se dispersa muchísimo, tío Se dispersa un huevo Vámonos Se dispersa muchísimo Así que no sé qué pensar Eh, ¿dónde estoy? Uh, aquí veo luz ya Vale Hogar, dulce hogar, ¿no? Aquí vive gente O sea, les estoy rompiendo todas sus casas Dan luz Batería doble A Las casas esas Las casas esas de gnomos dan luz Curioso Eh, hay una plataforma ahí ¿Son huesos? Huesitos Me los quedo No sé si vale la pena Pero me los quedo Ay, que no puedo hacer dash Y doble salto ¿O qué? Hierro Oro Gracias Hombre, no No quería la caja Pero bueno Gracias ¿Hay algo más especial en este sitio? ¿Hay algo más que dé a buscar aquí, chicos? Eh, me he quedado sin algo Ah, sin antorchas Voy a hacer 20 Hago un montón de antorchas Vale mucho la pena, ¿eh? Es lo más cómodo para iluminar Por lo que veo Vale, por aquí nada Tengo que buscar la forma de subir Agua Agua, agua Hacia arriba Como el terraria Uh, uh Qué guapo Cómo se opaca el sonido Vale, esto ya me suena un poco más Estamos en casa ¿Ves? Aquí puedo tirar Ah, no No puedo tirar para arriba No me deja tirar para arriba Ah, porque Aún no estoy en el exterior, ¿no? Hay techo Creo que si hay techo O sea, si hay bloques encima de ti No puedes usar el teleport, ¿no? Mira, estoy justo en casa, tío Estoy justo en casa Mira, puedo recoger las cosas simplemente con la E Eso es genial, la verdad Entonces, eh... Espérate Aquí hay que fundir de todo ¿Cómo le doy a todo? Ahí Hierro también Oro también Y tungsteno no consigo nada, eh Tungsteno no consigo absolutamente nada Y aquí La tela trenzada Tengo que hacer veinte otra vez Y el algodón Fibra de algodón No tengo fibra de algodón, tío Me pide cuatro Solo puedo hacer dos, ¿no? Puedo ir a buscar algodón Para hacer el peluche Y completar esa misión A ver qué me da Tengo mucha curiosidad Eh, otra tumba Chicos A ver si es verdad Que hay algo aquí debajo Que según vosotros Eh... Debajo de las lápidas Hay cofres Ok, son huesos, tío Hay como una cámara aquí Donde estará enterrado el desgraciado Pero no hay ningún cofre Claro, no siempre, ¿no? Pero puede haberlo Supongo que no siempre Pero puede haberlo Necesito fibra de algodón ¿Qué me pasa? Mojado Ah, vale ¿Y si exploro así en... En horizontal? Igual podemos encontrar algo, ¿eh? Au Este cofre ya lo abrí, chicos Que me habéis preguntado por él Pero vale, me lo llevo Para que no lo veáis ahí Esto es una casa en ruinas, ¿no? Y ahí... Siempre hay una rana y un caracol ahí O están ahí bugueados O es que spawnean ahí Carnita cocinada Carnita cocinada Confundido, ¿no? Recuerdo que se los viene De este portal Destructivo Es difícil de resistir Es urgente de romperlo Aquí hay un tipo Que lo matamos Y nos costó un montón ¿Esto qué es? ¿Esto es una fruta? Ah, ¿has aprendido jugo de zanahoria? Pan de zanahoria Ojo Qué rico Y este bicho Qué bonitos son los biomas, ¿eh? Mira el sol ahí arriba Están bien súper bonitos Tío, este juego me parece precioso, ¿eh? La que me acabo de marcar ahí, ¿eh? Eso era muerte Eso era muerte segura, ¿eh? Uh, una casita Mira, una casita con su techo y todo Me gusta este sitio Mira, con sus puertas y todo, tío Mira, se cae la nieve sola Mira, mira, mira La nieve Qué guapo la nieve ¿Pero se genera la nieve o algo? Mira, estos árboles Los voy a romper Estos árboles dan Un montonazo De troncos Mira todo eso, tú Mira, 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 mira Qué locura Zanahoria Tomate No sé cuánto No voy a arrancar las plantas Voy a empezar a cogerlas En lugar de arrancarlas, ¿eh? ¿Sabes? Por si vuelvo ¿Qué es esto? Ah, petalo amarillo Vale, no voy a coger más los árboles Oh, qué bonita esta casa Qué bonita Míralo con su mini huertito y todo Está genial Vaina de cacao ¿Puedo hacer chocolate? Qué juegazo Eh, ¿algodón? ¿Esto es algodón? Fibra de algodón Una He vuelto por la izquierda No te creo He vuelto por la izquierda, ¿no? He ido por la derecha Y he vuelto por la izquierda No te creo No sabía que se podía hacer eso Pensaba que era como el terraria Que había una barrera Pues mira, me gusta más así Me gusta mucho más así, la verdad Me parece más realista ¡Ay! Quiero probar esto Hostia, se lanza llamas, ¿no? Lo que pende Lo que mete el lanza llamas Qué locura ¿Esto qué es? Es que está el amarillo Está guay el lanza llamas No es tanto, pero... Mira mi base Fui por un lado y volví por el otro Arroz, semilla de trigo Bla, bla, bla Vale, chicos Eh, supongo que me tendré ya que ir a otra base ¿Verdad? Esta ya no vale nada Aquí ya no hay nada que hacer Porque ni siquiera hay tungsteno He bajado hasta el final del mapa Y no hay nada Tendré que irme a otra ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde compro combustible? Bueno, supongo que el combustible Lo compraré en... En el arca ¿Verdad? Me tendré que llevar todo esto Supongo Me llevaré hasta las plantas Y nos iremos a un nuevo planeta ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal!